¿Qué te ves haciendo con tu profesión, con tu carrera que estás desarrollando? No tiene ni idea para poder dar a las pensiones. Esto es lo que ha hecho, ¿sí? Es hacer mejor nuestro trabajo y recuperar. Soy convencido que las mujeres son el ser fuerte, las mujeres son las personas que dan equilibrio la vida social, la vida política, la vida familiar de este estado. Lo único que estamos plenos es en achaques, en enfermedades y en falta de atención. ¿Le dan clic, por favor? Vean ustedes. Insisto, son quienes llevan a los niños a la escuela. Son quienes pagan las cuentas. Pues vente aquí a empaquetar. En este sentido, hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema que quizás poco hemos reflexionado, pero que sin embargo nos conlleva una serie de inquietudes, de preguntas, de interrogantes para cómo necesitamos tratar y qué tenemos que hacer para las acciones y políticas públicas dirigidas específicamente a aquellas mujeres que en México adquieren la adultez mayor a partir de los 60 años. No necesariamente es digno. Además de que no se establece una relación de trabajo, no se generan, por lo tanto, obligaciones porque no hay la relación. Pasamos en el proceso de envejecimiento y muy pronto vamos a hacer que esta pirámide poblacional... Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, es unirnos a una lucha constante, diaria, y unirnos a la lucha de todas y cada una de las mujeres. En este caso, la necesidad de realmente integrar criterios de inclusión... Estoy convencido que no podíamos entender la historia de la vida misma sin esta maravillosa persona como son las mujeres. La inclusión de las mujeres en las tareas propias de la vida política y pública del gobierno es indispensable. La inversión de la mercancía no necesariamente es digno. Además de que no se establece una relación de trabajo... De mi parte es todo, muchísimas gracias.